La situación de la comida y la agricultura está desafiada por el cambio climático, por la presión demográfica, pero la tecnología puede ser crucial para resolver estos grandes desafíos. Vertical Green es una solución de Smart Agro que utiliza Internet de las Cosas y Machine Learning para una producción agrícola más eficiente y sostenible. Descúbrelo en People First.